Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este video de cómo hacer canastitas para dar de regalo con materiales de Dollar Tree. Aquí vamos a empezar con uno para personas que les gusten tomar su chocolatito. Entonces vamos a agarrar esta canasta que agarré de Dollar Tree y la vamos a llenar con el papel que usamos para envolver los regalos. La vas a rellenar de manera para que las cosas queden bien hasta arriba. Una vez que la hayas rellenado es tiempo de poner los productos. Yo agarré estas dos tacitas de Dollar Tree. Todos los productos son de Dollar Tree. Agarré esta cajita con chocolatito que tiene bombones. También agarré, también incluí una bolsita de bomboncitos para echarle a quien no le gusta su chocolatito con extra bombones. A mis hijas les encanta. También vamos a añadirle una cajita de galletitas para ir con ese rico chocolate y encontré estas cucharitas que son de peppermint para moverle al chocolate y también se pueden comer. Y por último vamos a añadirle a esta velita para que nos relajemos mientras tomemos nuestro chocolatito. Y este es el resultado final de mi canasta de chocolate. Ustedes pueden quitarle y ponerle lo que ustedes quieran. Dollar Tree tiene muchas cosas para hacer este tipo de canastas. Mucha gente toma su chocolate y le echa canela. Dollar Tree también vende canelita. La siguiente canastita la vamos a hacer para los niños. Para alguien que es creativo, que le guste colorear, que le guste pintar. Dollar Tree tiene muchas cositas. Yo encontré estos que les llaman canvases donde tú puedes pintar con pintura acrílica. Encontré esa pinturita para pintarla con pintura. También encontré este librito que tiene como cartulina pequeña. Encontré este dibujo que viene con sus pinturitas incluidas. También encontré pinturas y de la marca Crayola. Como ven, la mayoría de las cosas son de la marca Crayola. Dollar Tree tiene esa marca y se me hace por un dólar muy barato. Entonces ustedes pueden poner las pinturitas que ustedes quieran, los colores que quieran. Agarré esos pinceles también y agarré unas Crayola. Y también le incluí una cajita de dulcecitos para que mientras esté pintando, se esté distrayendo, se esté comiendo sus dulcecitos también. Y ya aquí ustedes lo van a acomodar a su manera. Le van a quitar y le poner lo que ustedes quieran. Nuevamente Dollar Tree vende variedad de cosas para niños. Yo nada más les estoy dando un ejemplo de lo que pueden incluir. Y este es el resultado final de mi canasta para niños. Ahora la siguiente cajita es para una persona que después de un largo día de trabajo o de escuela se pueda relajar. Encontré estos Aroma Diffusers que son difundidor de aromatizantes. También encontré el aceitito que va dentro de ahí. Entonces lo vamos a incluir en la cajita. Ustedes lo van a acomodar como ustedes deseen. También vamos a añadirle estas salecitas que se les echa a la tina cuando uno va a tomarse un baño de tina. También encontré estas mascarillas de Freeman. Son dos en un paquetito por un dólar. Encontré esta cremita que es para la cara también. Y unos calcetines para el invierno así bien calentitos. También le vamos a incluir este guante exfoliante para que se exfolie su cuerpo. Y encontré esta maquinita para dar masajes faciales que la vamos a incluir en nuestra canastita también. Y vamos a añadirle este labial para que no tengan labios resecos en este invierno. Y en un spa no puede faltar la velita así que vamos a añadir esta que encontré en Dollar Tree que se me hizo muy bonita. Y por último esta bendita que va en los ojos para que no nos moleste la luz cuando estamos descansando. Y vamos a añadirle estos adornitos también para darle un toque especial y que se vea mas bonito. Y así es como quedo la canasta de un día de spa. Nuevamente ustedes pueden quitar y poner lo que ustedes quieran. Este es solo un ejemplo. Ahora vamos a hacer una cajita para los que les gusta el maquillaje. Encontré esta cajita acrílica para poner las pinturas. Encontré estas pinturas de ojos. Ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran. Yo opté por esta que se me hizo colores mas bonitos. También encontré estas pinturas de uñas que son tres por un dólar. Colores muy bonitos. O también están estas de Kiss Gel y Allie Colors. Los colores muy bonitos también. Entonces vamos a acomodar la cajita con nuestras pinturas de uñas. Encontré esta brocha de la marca Wet n Wild. Encontré este espejo también. Vamos a añadirle una de las cremitas. Esta. Y una velita. Que esta velita me gustó mucho porque el color de color oro se me hace muy elegante. Y en esta temporada no puede faltar el Hand Sanitizer. Así que vamos a incluir uno también. Y vamos a incluir más pinturas de uñas. A mi hija la mayor le encantan las pinturas de uñas. Y vamos a incluir un labial para los labios para este invierno. Y a esta cajita le voy a añadir estos chocolates que son mis favoritos. Y son tres por un dólar. Y también vamos a añadirle estos adornitos que me gustan muchísimo. Pues dan ese toque especial y de elegancia. Y así es como quedó la cajita para una persona que le guste mucho el maquillaje. Nuevamente añaden o quitan lo que ustedes quieran. Esto es solo un ejemplo. La siguiente cajita es usando esta cajita que encontré en Dollar Tree que se me hace muy elegante por ese color de oro. Y en esta cajita lo que voy a hacer en vez de poner el papel le voy a poner esta mantita que encontré en la sección de carros. Es color blanca para que se vea un poquito más elegante. Entonces vamos a ponerla en la canastita. Y esta canastita va a ser para una persona que le guste mucho escribir y relajarse. Entonces encontré esta libretita color rosita que se me hizo muy bonita. Y encontré estas plumas que vienen tres en un set igual de color rosita. Agarré la vela nuevamente que le da un toque de elegancia. Mis chocolates favoritos no pueden faltar y una cremita. A esta cajita también le vamos a añadir el labial para los labios resecos en este invierno. Y así es como quedó esta cajita. Bien bonita, bien simple, pero se ve muy bonita. Entonces si ustedes quieren añadirle más cosas pueden añadirle. Yo también les voy a dar un ejemplo con este vaso que encontré en Dollar Tree también. Se lo pueden añadir. Así que mientras está escribiendo la persona también se está tomando su agüita o su refresco. Y nuevamente le vamos a poner estas decoraciones para que se vea un poquito más bonito y elegante. Y así es como quedó esta canastita. Nuevamente ustedes pueden ponerlo, quitarle lo que ustedes quieran. Pueden dejarle el vasito o pueden añadir lo que ustedes desearan. Aquí les voy a dar otro ejemplo añadiendo este difusor de aceites junto con el aceitito. La cremita la vamos a volver a añadir junto con los chocolatitos también. Los adornitos nuevamente para darle ese toque de elegancia y ese toquecito bonito. Y así es como quedó la otra cajita. Nuevamente les repito, Dollar Tree tiene mucha variedad de donde escoger, así que estas son solamente ideas que les estoy dando. Regresando a la mantita que se encuentra en el área de limpiar los carros. Encontré esta mallita que les había enseñado previamente. Se me hace muy bonita por el simple hecho que está así como acolchonadita. Y ustedes pueden en vez de usar el papel para regalo, pueden también usar esta mallita y ponerla en las cajas. Como ven en este ejemplo, yo puse el papel para acolchonarlo, pero también le puse esta telita encima. Y aquí les enseño los mismos productos que puse en la otra cajita. Lo puse en esta con la diferencia de que estoy usando una cajita más grande. Y ahora le puse esta telita encima para que se vea un poquito diferente y vean como se ve. Y este es el resultado final con la tela blanca debajo. Dollar Tree tiene variedad de canastas como esta negra y también esta blanca. Ustedes pueden escoger la forma, el tamaño, el color que ustedes quieran para sus cajitas. Ahora vamos a hacer una canasta de regalo para una persona que le encante ir al cine y ahorita no se puede ir por lo que está pasando. Estas cajitas se encuentran en Dollar Tree en la sección de dulces. Encontré estas. Encontré estos dulces también para añadirlos. También vamos a incluir, obvio, las palomitas. No pueden faltar, ¿verdad? Y saben como me gustan a mí las palomitas. A mí me encanta echarle limón y salsa valentina. Vamos a incluir estos dulcecitos también. Y no puede faltar la película. Esta la encontré también en Dollar Tree. Dollar Tree vende películas. Y encontré esta que se me hizo curiosa. Es de comedia para verla con mis hijas. Y así quedó la canastita para los fanáticos de las películas. O digamos que ustedes trabajan y quieren dar unos regalitos a sus compañeros de trabajo. Esta opción también está bonita y no cuesta mucho. Agarran unos calcetines, agarran una cremita y también agarran unos chocolatitos y los ponen adentro de esta cajita, esta canastita que también está en Dollar Tree. Así es como queda. También pueden añadirle ese labial para los labios partidos, que todos necesitamos. Otra opción son los calcetines con el hand sanitizer, la cremita, porque después de ponernos tanto hand sanitizer, las manos se resecan y añadirle un barniz para las uñas. Y así es como quedó la otra cajita. Otra opción es nada más agarrar el calcetín y ponerle una cremita y enredarlo y al final le ponen un listoncito alrededor para que se vea bonito y un moñito. La otra opción es enredar el labial en los calcetines también. Igualmente se enreda y al final se le pone un moñito para que se vea bonito. Y bueno, estas son ideas nada más que les estoy dando. Espero les haya gustado. Nuevamente ustedes pueden recurrir a Dollar Tree puesto que Dollar Tree vende de todo y son cositas muy bonitas y de marca también vende. Entonces espero les haya gustado este video. Si les gustó denme el dedito para arriba y nos vemos para el próximo video.